3, 2, 1, aceleración. Entonces, se la lleva suave y tranquilo, cero explosividad, pero es relativamente rápida. Y sí, ya vamos a 100 km por hora, estamos en la ciudad de Durango, más de 2.000 metros sobre el nivel medio del mar, 110 km por hora. Vamos a tomar la siguiente curva. Y sigue empujando con fuerza. A todo dar. 130 km, agarramos la curva ahí, un poco de fuerzas de gravedad. 140 km, simula los cambios para que te diviertas un poco. 150 km, 160 km, 170 km. 170 km. Se me acaban las rectas, mi gente. Pero qué bonito es. Tiene fuerza, a pesar de estar a 2.000 metros sobre el nivel medio del mar, tiene suficiente fuerza para llevarte a los 180, cerca de los 180 km por hora. Y estoy seguro que en situaciones con un poco más de rectas, puede llegar fácilmente a los 190, 200. Todavía le queda bastante buena vida para dar. Bienvenidos al test extremo de prueba carretera del Nissan Sentra. Vamos a hacer algunas aceleraciones, como esta que hicimos de cero a lo que llegamos. Otra aceleración, tal vez más adelante, de 80 a 120, de 60 a 140. Para que ustedes se den cuenta un poco cómo corre el auto en carretera, cómo se desempeña. También les voy a platicar un poco de su historia, precio y otras cosas. Primero lo primero, su precio en esta versión. Su precio es de 321 mil pesos mexicanos en esta versión, que es la versión Advance, si mal no recuerdo, que es la versión intermedia. Y son alrededor de, no sé, como 16, 17 mil dólares norteamericanos más o menos. El tipo de cambio de hoy puede variar sin previo aviso. Va a variar porque ya viene el Sentra de nueva generación, pero eso ya es otra historia. Pronto traeré más material sobre ese Sentra aquí al canal. El motor es 1.8 litros, natural aspirado. Entrega 129 caballos de fuerza, 128 libras-pie de torque. Y pues está bastante bien. O sea, es un motor capaz, acoplado a una transmisión CVT continuamente variable, para hacerlo muy eficiente en su rendimiento de combustible. Si quieres saber cuántos kilómetros recorrió este, específicamente este Nissan Sentra, con un solo litro de gasolina, puedes esperarte al viernes que publicamos el video del test extremo Nissan Sentra versus un litro. Solo les puedo decir que, como siempre, con buenos hábitos pudimos sacarle buen rendimiento al auto. Y eso ya no me sorprende porque es un tema precisamente de esos videos de rendimiento. Mostrar que si te la llevas bien, si tienes buenos hábitos, le puedes sacar un rendimiento muy superior a lo que la mayoría de las personas tiene, o la mayoría de la gente con malos hábitos tiene, eso te lo garantizo. Si estás viendo este video una semana o más después de la fecha de publicación, ya está el video de Sentra versus un litro de gasolina aquí en el canal, chécalo en la sección de videos. Vamos con un poco de historia. El Nissan Sentra tiene sus orígenes, o sea, remonta a la serie B10 de Datsun, que fue lanzada por ahí del año de 1969, mi gente. Y en aquel entonces se conocía como Datsun Sony. Después ha pasado por toda una serie de iteraciones. Después de la serie B10 vino la serie B11 a partir del año de 1982. Seguía siendo el Nissan Sony de 1982, solo que entró a México con el nombre de Zuru y a otros mercados con el nombre de Sentra. De hecho, en algunos países de Latinoamérica hay lo que en México conocemos como Zuru, comercializado o circulando en las calles, y las personas lo conocen como Nissan Sentra B11 o Nissan Sentra B12. En Japón nunca hubo un Nissan Sentra como tal, siempre fue el Datsun B10 o también el Datsun Sony, para luego en el año del 2013 tomar la plataforma del Nissan Silfy o Nissan Silpy o Nissan Sil-zi, o como tú lo quieras pronunciar, la PH con Y por ahí. Este Nissan Silfy, conocido en México como Nissan Sentra, tiene la plataforma B14, porque hasta la plataforma B13 en México fue llamado Zuru. De hecho, desde el 2013 al 2017, el Sentra y el Zuru, que son dos plataformas de básicamente el mismo auto, fueron comercializadas en mi país al mismo tiempo. Se vendía la plataforma B13 con forma de Zuru y la plataforma B14 con forma de Sentra, o lo que se conoce como Sentra ahora. Después de eso vino la serie B15, la serie B16 y este que conduzco el día de hoy, el Sentra B17, que son básicamente el mismo auto con ciertos cambios, diferentes motorizaciones y bla bla bla, pero a fin de cuentas Sony que se convirtió en Silfy, que se convirtió en Sentra en mi país. Pero que también fue llamado Zuru y que desde sus orígenes fue el Datsun Sony o Datsun B10. Una historia bastante compleja, pero los sitios web de la Wikipedia tienen bastante información si quieres indagar un poco más al respecto. Ya salió la plataforma B18 y es el nuevo Nissan Sentra, que está padrísimo, tiene un cambio de generación. Ese nuevo Nissan Sentra cuenta con un motor 2.0 litros de nueva generación, más potente, rediseñado, diferentes interiores, más padre, más eficiente, muchas cosas. Sin embargo, el lanzamiento en mi país va a ser en abril de este año 2020. Más allá de eso, aunque tenga información y se las quisiera dar, no se las puedo dar. Vamos a ver, 80 patafondo y la CVT se revoluciona, 90, 100, otra corrida a ver qué podemos hacer, 110, 120. Las cajas CVT no son explosivas, no son cajas de transmisión como para ir a practicar deporte motor como tal, son cajas que están diseñadas para una sensación de conducción mucho, pero mucho más dócil, placentera, cómoda, que es una sensación de conducción que el consumidor promedio en la actualidad le gusta bastante, 150 kilómetros por hora. Es un auto familiar, tenemos que recordar que este Sentra es un auto familiar, es un auto que su carta fuerte definitivamente todavía hasta hoy en día es el espacio. Yo creo que es el auto más amplio o de los más amplios en este segmento y rango de precios, sobre todo para el asiento de atrás, caben tres adultos gordos, lo tengo que decir así, caben tres personas gruesas, robustas, ahí atrás, sin broncas. También quepo perfectamente yo ahí y me queda espacio arriba de mi cabeza y también mucho espacio entre mi rodilla y el respaldo configurado para mis hábitos de manejo. Por dentro el tablero es ergonómico, es bonito, en esta versión ya hay vidrios y espejos eléctricos, controles de audio al volante, control para la computadora de viaje, además de control de velocidad crucero del lado derecho del brazo del volante. El aire acondicionado es semi digitalizado, hay unas perillas bonitas para darle vueltas, no es digital como tal, pero me gusta llamarlo así, enfría bastante bien porque es un motor relativamente grande, pero acoplado a esta caja CVT de nueva generación de Nissan, pues sigue siendo un vehículo eficiente para su tamaño y su peso. Es un vehículo en el que puedes viajar mucho en carretera y pasártela muy bien con la familia o de trabajo o lo que necesites. Muchos se estarán preguntando, ¿vale la pena hoy en día comprar un Nissan Sentra de esta generación, un B17, sabiendo que ya está a punto de salir el B18 en unos meses más? Y la respuesta es, sí, sólo sí cumples con dos requisitos. El primer requisito es si necesitas un auto con esta cantidad de espacio. Y el segundo requisito es si quieres ahorrarte todavía una lana, porque el nuevo Nissan Sentra B18 va a costar entre 10 y 14% más cada una de sus versiones en comparación con esta generación B17. Entonces, si lo tuyo es cuidar la economía familiar, vale la pena sí comprarte este Sentra de generación B17. Pero si tienes, no sé, 20, 30, 30 y tantos mil pesos más, 1,500, 1,700 dolaritos más, y tienes también la paciencia y el tiempo para esperar la nueva generación, entonces vale la pena esperar la nueva generación. Es así de sencillo, mi gente. Y un 90 patafondo, me gusta porque, pues ya, te lleva la sobremarcha a todo. Si le pudiéramos llamar sobremarcha a la programación de estas cajas CVT de última generación de Nissan. Ahora, para todas esas personas que odian las cajas CVT, o que no comprenden su tecnología porque dicen que se quedan pegadas, entre comillas, sólo puedo decirles una cosa. Si las revoluciones por minuto no suben, pero la velocidad sí aumenta, los kilómetros por hora sí aumentan, quiere decir que la transmisión no está pegada. Las poleas en el interior se están moviendo. Y ese es el truco o el secreto para que las CVT sean más eficientes que las transmisiones convencionales. Yo puedo ir a 2.500 o 3.000 revoluciones por minuto, ver que no se mueve el tacómetro del lado izquierdo, pero puedo ver que el velocímetro sí sigue incrementando velocidad y eso son las poleas moviéndose dentro. Por lo tanto, la transmisión no, no se queda pegada. Y es algo que tengo que hacer énfasis e hincapié porque hay bastantes personas que desconocen y en su ignorancia espetan comentarios como ese que son completamente erróneos y generan muchísima desinformación. También hay que recordar que las cajas CVT han estado con nosotros desde hace más de 100 años y que Nissan en sus últimas generaciones ya las acopla con enfriamiento por fluido, con una programación en la computadora para evitar el sobrecalentamiento y otras cosas que las hacen no sólo más eficientes, sino más duraderas y más confiables. Son una tecnología con la que sabes que tu auto te va a durar muchos, muchos años. Vamos a hacer otra corrida. Disminuimos 60, patafondo. Ahí está. La respuesta es contundente, sí, pero con calma. O sea, sin explosividad, pues, ¿no? Tampoco es lento. No se siente un vehículo lento, no se siente un vehículo pesado. Simplemente el carácter de estas cajas ya tan conocidas es precisamente este. El confort. Y ahí es donde realmente destacan. 150, 160. Como les digo, es un auto que todavía vale la pena por su espacio y por como la seguridad y la estabilidad que te da a la hora de conducir en carretera distancias largas. Es muy cómodo también. Los asientos son cómodos, la ergonomía es cómodo. Siento que todavía es un auto que vale la pena por este precio antes de que suba el otro. Habrá que analizar el Nissan Sentra V18 cuando llegue en abril y ya les diré de qué cuero se sacan más correas. A mí me dicen Gonzalo. Visita la agencia Compautos en Durango, que son a todo dar. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!